... Los agentes de la Guardia Civil de Ceuta han participado este jueves en una misa que ha tenido lugar en la Iglesia de San José... ...la del barrio que se erige en cuna del Instituto Armado. La familia que compone la Benemérita de nuestra ciudad ha acudido a este acto religioso... ...el primero en la agenda oficial que se ha preparado por adelantado en honor a la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar. El adelanto es debido a que el 12 de octubre tiene lugar el desfile nacional y las autoridades deberán acudir a Madrid... ...por lo que se intenta que así puedan participar en los distintos actos incluidos en esta Agenda 2019. La Iglesia de San José se ha llenado de agentes también de otros cuerpos de seguridad como bomberos y Policía Nacional... ...para participar en la misa que tiene presente a la Patrona del Instituto Armado... ...que vela siempre por el bienestar de los efectivos. Este templo es una referencia para la Benemérita puesto que es el levantado en el barrio donde el Instituto Armado... ...ha permanecido toda su vida y en donde los vecinos quieren que siga estando. ...de la maldición para la asistencia. ...es que con sí, con corazón, pero sí, pero también con la nutrición de la presión que tiene razón como una herida. Lectura del primer libro de las crónicas. 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 Te lo pedimos por el Espíritu. 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 Te lo pedimos por el Espíritu.